Señores, Uncle Howdy con The Y6 se van a enfrentar hoy a American Made, un combate callejero street fight. Damas y caballeros, repito, vamos a tener The Y6 enfrentándose a American Made en un combate mixed tag team donde vamos a tener a Nikki Ash, a la hermana Abigail y a Ivy Neville con American Made donde el tío Howdy va a estar observando este combate, él no va a estar involucrado, él va a estar observando este combate y va a ser un combate muy interesante, ver como por fin Shark Gable va a tener la oportunidad de vengarse o será que el tío Howdy va a poner en su puesto a Shark Gable y a American Made. Damas y caballeros, este es el Monday Night Raw desde Canadá, desde Canadá, Calgary, Canadá, una noche muy especial rumbo a Bad Blood, octubre 5, 2024, repito, vamos a tener los miembros de Y6 con el tío Howdy viendo el combate contra American Made, 4 vs 4, un combate street fight, un combate callejero donde todo va a estar muy interesante, esto va a ser una noche épica para los miembros de The Y6 ver a cada miembro hoy peleando en una agrupación, va a estar interesante, creo que esto es algo muy cool y ver que lo único que no me gusta, lo único que voy a decir que no me gusta, aparte de lo que The Y6 y de American Made están haciendo un buen trabajo, no me gusta como están poniendo a Shark Gable a lloviar en cada momento lo ponen como llover, yo necesito que el equipo de Shark Gable agarre momentum, agarre sustancia y puedan hacer algo interesante repito, esta facción The Y6 ha llegado muy peligrosa, están tratando de hacer algo especial por todo lo que ha hecho Bray Wyatt y todo lo que está haciendo ahora Bob Dallas Bob Dallas tratando de sacar a flote el nombre de su hermano y creo que hasta el momento están haciendo un buen trabajo será que lo de The Y6 funciona a largo plazo y recuerden señores que aquí van a haber basudero, aquí van a haber mesas aquí van a haber de todo, aquí se van a dar todos todos se van a dar duro con todo aquí aquí van a haber de todo un poco, porque esto es un combate callejero street fight un combate callejero, Gable y los Creek Brothers van a buscar ganar este combate lo van a lograr, no sabemos pero yo sé que Shark Gable va a llegar muy optimista y también señores, para este Monday Night Raw se confirmaron varios otros combates aparte del combate callejero Bret Hart va a estar aquí hoy en Monday Night Raw desde Calgary Canadá, tenemos también el combate de Bianca Belair y Jada Kajil contra nuestra querida Isla Dawn y Alba Fire y por último, combate fatal de cuatro esquinas por el Campeonato Unicontinental Jey Uso se va a enfrentar a Ija Dragunov, Braun Strowman y Pete Doon básicamente el ganador de este combate va a tener una oportunidad para enfrentarse contra Braun Break esto es Monday Night Raw en vivo y directo, combate callejero aquí van a haber sillas, aquí van a haber mesas, aquí van a haber basureros aquí van a romperse con todo aquí es un combate brutal donde no hay reglas, no hay límites van a alterar todo tipo de objetos basureros E.C. Top E.C. W E.C. W E.C. W los fanáticos de Canadá van a quedar vueltos locos con este momento increíble de la manera que van a abrir Monday Night Raw va a ser un momento épico yo creo que Dexter Loomis y Shaq Gable van a dar un combate de excelencia, de excelencia y creo que esto es lo que hace falta en el wrestling ahora mismo ver a estos caballitos, romperse la madre darse duro y tú sabes, esto se trata de wrestling creo que al final del día de esto que los fanáticos extrañan ver un combate con mucha acción rapidez historia intriga tú me entiendes vamos a estar en vivo también esta noche a las 11 de la noche hablando de Monday Night Raw resultado completo de estamos aquí a ir con mi corte exótico estamos dando con un corte exótico como dice Alex y saludos para Juan Camilo Warne Yerael Ricardo toda la gente nueva que acaba de llegar al canal de YouTube bienvenidos todos señores esto es puro wrestling la W League está muy popular alrededor del mundo entero y repito señores este combate va a ser muy violento esto es un street fight everything goes aquí todo, todo se vale so que tú opinas acá en el comentario ponete tu like activa la campana estás listo para ver este street fight y dime tú a quien tú le vas o en el street fight en el combate callejero street fight además quien merece ganar la falta de cuatro esquinas mucha gente Rikishi quiere que gane Jey Uso otros dicen que no debería ganar Jey Uso que tú crees que va a pasar con Bret Hart es un rumor muy fuerte de que Bret Hart y Gunter van a tener un confrontamiento oye Bret Hart y Gunter van a tener un confrontamiento posiblemente hoy que más que más que más ya la W no está en Fox todo el mundo sabe que Smackdown lo viernes era en Fox sacaron a Smackdown fuera de Fox ahora tenemos Smackdown va a estar en la USA Network en su season premiere esta va a ser una nueva temporada para Raw y Smackdown ya bye bye Fox donde hay un rumor que reportó PW Insider de que Fox está buscando tener un contrato con Tony Khan y AEW ese es un rumor que ha salido en las últimas horas cuidado 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 aunque no sé no sé si AEW y Fox puedan hacer buena alianza porque AEW tiene un contenido muy violento no sé si me doy a entender no tiene sentido de que AEW y Fox estén unidos porque el contenido es muy violento seamos sinceros aquí no va a pasar ninguno paños tibios es la verdad aquí hablamos con la verdad y la pura verdad bueno señores AEW Latino rumbo a los 40 mil suscriptores gracias a toda la gente que deja sus likes y comenta si te gusta este contenido te gusta hablar de lucha libre te gusta hablar de este deporte que muchos de nosotros nos crecimos viendo en nuestra juventud comenta y deja tu like yo también necesito ver hoy a la hermana Abigail dándole duro Ivy Enable porque este es un combate señores tag team mixto vamos a tener acción con las chicas y acción con los chicos un combate mixto yo espero que la hermana Abigail rompa una mesa haga una locura haga algo porque este es el momento de Nicky Ash como la hermana Abigail para mostrar su talento esta es la noche y cuando un combate callejero no hay que caer en la mano a nadie aquí no hay que caer en la mano a nadie esto es callejero esto es street fight dense en duro rompense la madre que esto es detenimiento puro señores gracias por estar viendo este contenido no olvides de prender tu like considerar este contenido comentar solo para todos los muchachos tenemos grupo de whatsapp para la gente que son fanáticos de WWE 2K2024 tenemos grupo de whatsapp donde hablamos donde hacemos WWE 2K2024 tenemos historias lucha por campeonatos otro universo de la lucha libre en el 2K2024 tu puedes coger tu luchador tenemos la lista de luchadores que están disponibles en el grupo de whatsapp que? que mas tu quieres? ello latino cierra sección gracias a todos de la lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!